Hola, yo soy Juan Carlos Velasco, director de varios coros y agrupaciones musicales en Quito, Ecuador. Coros como el Coro de Cámara Bosnova, el Coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Bocapelo Banda Vocal, el Coro de la Asociación de Jubilados de la Universidad Católica del Ecuador y el Coro de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta vez muy contentos de representar al Coro Bosnova, pues hemos sido invitados a participar en el tercer festival de coros Enrique Gil Calderón en su primera modalidad virtual. Todo lo que está pasando ahora con el COVID hace que de alguna manera tengamos que inventar ideas virtuales para hacer este tipo de eventos a los que nos sumamos con muchísima alegría y con muchísimo compromiso. Quiero agradecer al doctor Roberto Paz de Ibaquerizo, rector e interventor de la Universidad de Guayaquil, por todo el apoyo incondicional que brinda al Departamento de Arte, Cultura y Patrimonio para que las actividades no paren, actividades que siempre son en beneficio de la comunidad universitaria y de toda nuestra sociedad. Cuando hablamos del maestro Enrique Gil Calderón yo recuerdo algo muy puntual y es que cuando yo lo conocí era parte yo de un quinteto vocal, un ensamble pequeño y el maestro Enrique Gil Calderón no creía en el trabajo de los ensambles vocales, nunca fue partidario de eso y entonces no me había invitado, no nos había invitado al festival de coros, el Canto Coral Hermano a los Pueblos en Guayaquil. Yo lo insistí, pero no, no quiso invitarnos. Pero me hizo una reflexión muy importante y me dijo, no te invito como grupo, pero te invito a Tehuayquil para que vivas, sientas cuál ha sido el trabajo y el sueño mío durante tantos años. Así lo hizo con mucha generosidad y yo estuve presente en uno de los festivales que pude estar y realmente cuando estuve con él, codo a codo en su casa, conversando, pude agrandar mucho más mi criterio con respecto a la labor que él había hecho en Guayaquil y para el mundo desde lo corado. Así que, no sé, yo siempre pienso que hay que respetar el trabajo de los mayores y de los maestros, como en este caso el maestro Enrique Gil Calderón. Para esta ocasión, el Coro Bosnova ha preparado el tema Aprendizaje, que es una composición del grupo Sui Generis, argentino, con un arreglo del maestro Joaquín Martínez Dávila. Esperamos lo disfruten. Y desde nuestro corazón, nuestro abrazo solidario a toda la ciudad de Guayaquil durante esta época durísima, sabiendo que los acontecimientos que se suscitaron en el mes pasado fueron muy duros, pero aquí, como Ecuador les decimos, cuentan con nosotros. A mi hermano, Fernando Gil, muchas gracias por invitarnos y todo el éxito posible en todas las acciones que tú haces desde lo corado para el mundo. Muchas gracias. Aprendí a hacer, formar y corté, cortándome el pelo una vez por mí. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento Jesús, oh lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. La, 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 la. Y tuvo muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre miedo fue tonto. El tiempo traerá alguna mujer, una casa por años, años de aprender, cómo compartir tu tiempo de paz. Nuestro Hijo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas. Él tendrá nuevas respuestas. El tiempo traerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas. Gracias por ver el video.